Hoy comenzamos en California con la tormenta que se ha estacionado sobre el sur del estado y que ha dejado destrucción. Técnicamente se le conoce como un río atmosférico. No es más que lluvias intensas, un viento que en algunas regiones alcanza la fuerza de un huracán y el resultado ha sido cortes de electricidad, inundaciones, deslaves en una zona que no está acostumbrada a tanta agua. Al menos tres personas murieron por la caída de árboles. Y lo peor es que el peligro no ha terminado. En todo el estado hay emergencia. Nos vamos con Carlos Robles, nuestro jefe de meteorología. El reporta desde Los Ángeles. Rescates, derrumbes, inundaciones, cortes de luz y múltiples árboles caídos son el impacto devastador de una poderosa tormenta que azota sin piedad a residentes de California. Mire, yo tengo casi 30 años de estar aquí, pero creo que este año he visto más lluvias que anteriores. A lo largo del estado las carreteras parecen ríos. En Santa Clarita, bomberos rescataron a tres hombres que se subieron a un árbol para salvar su vida luego de que su vehículo fue arrastrado por una corriente de agua. Ha sido tan intensa la tormenta que autoridades se mantienen trabajando a todo vapor. La lluvia ha sido aún más copiosa en las zonas altas. Muchas no han resistido las más de 10 pulgadas de agua que han caído en menos de 36 horas. Ha habido deslaves en las montañas de Santa Mónica donde se han reportado más de 100 incidentes. Y esto es lo que han tenido que vivir muchas familias en el estado de California. Sus residencias se han convertido en escombros. Vean esa residencia cómo ha quedado. Fue arrastrada por un deslizamiento de tierra y quedó totalmente destruida. La montaña de arriba se colapsó, se vino toda la tierra de arriba. Y lo que provocó fue un mudslice prácticamente. El diluvio no llegó solo. Vientos con fuerza de más de 60 millas por hora arrancaron de raíz cientos de árboles y dejaron a casi un millón de familias sin el servicio eléctrico. En San Francisco se emitió por primera vez una alerta por vientos con intensidad de huracán. La fuerte brisa también provocó alto oleaje. En Santa Cruz fue tan intenso que la espuma de agua de mar salía volando como copos de nieve. Donde el paisaje también se viste de blanco es en las montañas desde California hasta Colorado. Ahí las autoridades trabajan para remover de las carreteras los más de cinco pies de nieve que ya han caído. Julio, lamentablemente aquí en Los Ángeles la lluvia continúa y el pronóstico no es nada alentador. Vamos a las gráficas. Si se fija, de martes hasta el día miércoles va a continuar lloviendo de forma copiosa en esta localidad. Inclusive se espera que puedan estar superándose hasta seis pulgadas de lluvia más. Y es que las cantidades de precipitaciones que aquí han caído han superado lo que se recoge en Los Ángeles, California, en seis meses. Así que las inundaciones y los deslaves continúan siendo inminentes para los próximos días. Julio. El dato es impresionante. Gracias, Carlos. La misma lluvia que en seis meses, en pocos días. Gracias. Nos vamos con otra noticia del día. Hoy el Palacio de Buckingham informó que el rey Carlos de Inglaterra tiene cáncer. La noticia sacude al Reino Unido y a la familia real, tanto que ya se confirmó que Harry, el hijo menor del monarca y quien había estado distanciado, ya tuvo un acercamiento con su padre. Desde Londres, Laura Arbeláez informa. La Casa Real Británica anunció hoy que el rey Carlos III está enfrentando un diagnóstico de cáncer descubierto durante su reciente procedimiento correctivo para el agrandamiento de la próstata. Aunque no se especificó el tipo de cáncer, se aclaró que no es de próstata. Como resultado, el rey suspenderá sus compromisos públicos. Sin embargo, el rey, de 75 años, continuará desempeñando su papel constitucional como jefe de estado, acompañado de su esposa, la reina Camila. Según una fuente cercana que informó a la Press Association, el príncipe Harry habló con su padre y viajará al Reino Unido para verlo en los próximos días. Por su parte, el príncipe de Gales y heredero al trono William, así como la princesa de Gales, también están en constante comunicación con el rey. Hay un consejero de estado y que son los miembros de la familia real senior, que son, digamos, los que trabajan para la corona británica, quienes se harán cargo de todos los actos oficiales del rey Carlos III. En este sentido, será la reina Camila, pero yo creo que donde va a caer más el peso es sobre el príncipe heredero, el príncipe William de Gales. El presidente Biden expresó su preocupación por el estado de salud del rey Carlos. Igualmente, el primer ministro británico, Richie Sunak, ha publicado un mensaje de apoyo en su cuenta de ex ante Twitter. En Reino Unido, la gente también expresó su conmoción en las calles frente a esta noticia. Nadie se esperaba que tuviese algo más y algo tan grave como puede ser un cáncer. Carlos III ascendió al trono en septiembre del 2022 tras el fallecimiento de la reina Isabel II. Ahora la atención se centra en su hijo, el príncipe de Gales y heredero al trono William, quien deberá asumir las responsabilidades de la corona según los protocolos reales. Continúo contigo, Julio. Muchas gracias, Laura, frente al Palacio de Buckingham. Aquí en Estados Unidos, el Senado se prepara para votar esta semana el acuerdo migratorio bipartidista del que tanto le hemos hablado y del que ya se conocen detalles. Entre otras cosas, impone más restricciones en la frontera y para las peticiones de asilo. La propuesta que hoy recibió el apoyo del Sindicato de la Patrulla Fronteriza contempla también estos asuntos. Mire usted, más facilidades para acceder a permisos de trabajo para los recién llegados. Además, entregar unas 250 mil visas para la reunificación familiar y buscar asegurar representación legal para los menores no acompañados que estén en situación vulnerable. Pero las posibilidades de que esto se convierta en realidad son lejanas. Cristina Londoño nos explica por qué. El proyecto de ley de seguridad fronteriza de 118 mil millones de dólares incluye en su presupuesto hasta 77 vuelos de repatriación o deportación como estos al día. Y aunque el presidente Joe Biden lo está celebrando como la reforma más dura y más justa, las críticas le llegan de rivales y de aliados. Un acuerdo que refleja más la visión de migración de Donald Trump y no una visión balanceada. Hay dudas incluso de que pase el Senado. No dijo el republicano Marco Rubio del lado de los que creen que no es suficientemente duro. Una traición a nuestras comunidades que parece cumplir los deseos de Donald Trump lo llamó el demócrata Bob Menéndez. La propuesta dificulta calificar para asilo, restringe apelaciones y acelera deportaciones. Aumenta los centros de detención y le pone fin a la práctica de atrapar y liberar mientras los migrantes tienen su cita en corte. Si bien aplaude las medidas en pro de la reunificación familiar y la agilización de permisos de trabajo, este activista dice que el resultado de medidas así ya se conoce. Habiendo más dinero para encarcelar a las personas, sabiendo más posibilidad de que las personas no puedan entrar, los cárteles van a poder beneficiarse y recibir mucho dinero de parte de migrantes vulnerables. El líder de la mayoría republicana Mike Johnson dijo que la propuesta no tiene posibilidades en la Cámara Baja, en donde también está siendo criticada por demócratas. Es una legislación ridícula, una trampa sofisticada electoral. No caigan, advirtió Donald Trump. Lo cierto es que ambos lados están acusando al otro de usar la crisis en la frontera, la ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán como un arma electoral en vez de buscar soluciones. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. En una noticia de última hora, Nikki Haley pidió protección al servicio secreto por el aumento en las amenazas que ha recibido. La aspirante a la presidencia, oponente del expresidente Trump en la contienda por la nominación republicana, reveló en una entrevista al Wall Street Journal que tuvo varios incidentes. En los últimos días, un miembro de su seguridad privada impidió que una mujer se subiera al escenario en Carolina del Sur y también ha recibido protestas por su apoyo a Ucrania y a Israel. Al menos 122 personas han muerto por los incendios forestales en Chile. La zona más impactada está en Valparaíso, en donde las autoridades buscan a cientos de desaparecidos. Se calcula que cerca de 15.000 casas tuvieron daños y en las zonas en donde ya se apagó el fuego, las familias buscan entre las cenizas lo que quedó de sus viviendas. Esto es peor, lo peor que ha pasado en Chile, lo peor que un terremoto, peor que un tsunami y todo. ¿Por qué? Porque aquí se perderon vidas, vidas y los materiales uno se puede recuperar. Las autoridades dijeron que investigan si los incendios fueron provocados, pero reconocen que trabajan con cautela en esa hipótesis. El Estadio Azteca en la Ciudad de México se convertirá en el primero que albergará tres partidos inaugurales en Copas del Mundo. Isasorio nos explica la relevancia que ha tenido el Azteca en la historia del fútbol. Ciudad de México, México City de Estadio Azteca. 40 años después, el Coloso de Santa Úrsula albergará el primer partido de la Copa del Mundo 2026, algo que llena de emoción y orgullo a mexicanos y extranjeros que visitan este recinto del fútbol. Es uno de los pilares, pienso, del fútbol. Pues sí, esto debe ser algo único para ustedes. En México, la Federación Mexicana de Fútbol festejó el anuncio. Y es una forma en la que el fútbol le da las gracias a la afición mexicana. Por su parte, Gian Infantino, el presidente de la FIFA, dijo que está feliz de que el primer partido del Mundial 2026 se vaya a jugar en el Azteca. Es un templo del fútbol. En 2026, el Estadio Azteca hará historia porque por primera vez dentro de sus instalaciones se jugarán tres partidos de inauguración en Copas del Mundo. El Coloso de Santa Úrsula fue testigo en 1970 de la coronación de Pelé como campeón del mundo. Y 16 años después, en la misma cancha, Maradona anotó un gol bautizado como la mano de Dios. México será sede de 13 partidos, cinco se jugarán en el Azteca y también sumará un récord, 24 encuentros mundialistas. Y con eso, el Estadio Azteca se convertirá en una leyenda del fútbol mundial. De México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.